Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK Comenzamos aquí en compañía del poderoso robot, bueno, se llama máquina de guerra, nuestra criatura esta Bueno, no es una criatura, es una máquina Y bueno, se preguntarán, ¿qué hacemos aquí con este animalejo? Bueno, con este aparatejo, que es lo que quería decir No sé por qué lo estoy ahí confundiendo con un animal Pero bueno, lo importante es que estamos aquí con él Porque nos va a servir para el enfrentamiento del día de hoy Ya que vamos a ir a enfrentarnos al jefe de hielo Para esto ya tengo prácticamente todo lo necesario que se requiere para esta invocación Tengo los materiales y aditamentos necesarios Bueno, el artefacto y estas piezas que son un poco extrañas Pero bueno, antes de ir de lleno a la acción, muchachos Les quiero mostrar cómo se pinta este aparatejo Y además tengo aquí un montón de tintes que podemos utilizar La verdad, nunca había pintado uno de estos Así que vamos a ver qué tal queda No sé si quedan bien Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver qué tal se ve Pues según yo lo estoy pintando de... A ver Ah, es que tengo que poner la pintura, ok Pongo la... ¡Oh, mira, 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 mira! A ver todo rojo El color de la maldad ¿Cómo que pintura disponible? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Es como Iron Man Espérate, igual le podemos poner una combinación con amarillo Para que se vea verdaderamente Iron Man-esco A ver, ponte así Le ponemos esto por aquí ¿Y qué región es la que le podríamos...? ¡Oh, mira, así se parece a Iron Man! A ver, así O así O así ¿Cuál se hace... Se asemeja más a Iron Man? Creo que le voy a poner esta Así Y sería la parte de arriba, ¿no? No, no, esta no Así no Así tampoco Esta, mira, yo creo que esta queda bien A ver, vamos a ver cómo se ve A ver, amigo Parece más un Power Ranger, ¿verdad? Igual esta parte yo creo que en rojo no está tan mal, ¿eh? A ver, esto lo pintamos de rojo otra vez Y a ver así cómo se ve Así ya está un poco más parecido a Iron Man Yo creo que lo podríamos utilizar así, ¿eh? No me termina de convencer Bueno, no importa, vamos a dejarlo así Yo, ¿yo por qué estoy de azul? Pues porque vamos a ir a la zona de nieve Y me gusta utilizar esta armadura en la zona de nieve Aunque bueno En el capítulo anterior me enfrenté al jefe del desierto Con una armadura verde Y cuando me enfrenté al jefe del bosque Pues creo que también voy a volver a usar la verde Pero bueno Aquí estamos con este tipejo Pero antes de cualquier cosa Lo voy a almacenar aquí en uno de estos pots Y después nos vamos a ir directamente a la acción Así que métete aquí Oye, ahora que lo pienso Cuando lo meta ¿Se quedará el color? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí Bueno, de todas formas Vámonos de aquí muchachos Ahí está perrito con todos los demás Él se va a encargar de protegerlos Mientras yo no estoy Y nosotros nos vamos a la acción Vamos a darle teletransportar Y nos vamos al Obelisco de hielo Mucho cuidado de que no se metan ¡No, no, niña, niña! ¡Aléjate, aléjate de aquí! ¡Uf! Por un segundo pensé que iba a entrar ese animalejo aquí Y imagínense, pobrecillas La iban a matar Pero bueno, ya estamos aquí en el obelisco Hay que tener mucho cuidado muchachos Porque estas criaturas son inhóspitas Ahora, antes de invocar Quiero ordenar el inventario Porque vamos a tener que utilizar Todo nuestro armamento Además tengo aquí unos aditamentos Que les puedo colocar al robot Pero bueno, aquí tengo mi arco Que la verdad Ya con eso es más que suficiente Y tengo unas granadas Estas son granadas tech Y estas son granadas tech gravitatorias Vamos a ocupar esas granadas ¿Esto qué es? Bueno, eso no sé qué sea Tengo un rifle, fíjate Y yo tenía una escopeta, ¿verdad? ¿Dónde quedó? ¡Ay, no puede ser! Se me olvidó la escopeta Que teníamos en casa Tengo una muy buena ahí en casa Y se me quedó Bueno, no importa De todas formas El enemigo no aparece aquí adentro Tenemos que salir luego Pero bueno Vamos a invocar al jefe de hielo Para esto tenemos que meter Esto, esto, esto Y esto Y creo que ya está, ¿no? Ah, no Esto aquí Ya está, muchachos Esta es la criatura fantasmal Vamos a invocarlo Porque luego tarda Y este creo que es de suelo Este no vuela como el del desierto Que el del desierto es un poco molesto Pero este Lo vamos a combatir Utilizando los poderes del robot No sé qué tan poderoso sea Pero me imagino que va a ser muy fuerte Y hay que andarnos con mucho cuidado Bueno, por eso traje el robot Y si no tengo Mi espada de Lord Sith Puedo hacer esto ¡BOOM! Le quiero, lo quiero reventar El último golpe le quiero dar un espadazo ¿Qué les parece? Porque en el capítulo anterior Reventamos al jefe del desierto Pero le metí un arcazo A ver ¡Uy, uy, uy! ¡BOOM! ¡Ey, uy, uy! Tranquilos, muchachos ¡Se está formando ahí! ¿Lo ven? ¡Qué demonios es! ¡Uy, espérate! ¡Una miniatura conmigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quieto! ¡Eso es mi pequeño! ¡Vean nada más! ¡Gatito! ¡Ahí viene el perrito! ¡Qué brinco me acabas de dar! ¡Uh, mira! ¡Está enorme! ¡Qué cosa es esa, eh! A ver, espérate, te voy a sacar una foto ¡Quédate quieto! ¡Uy, es fuerte, eh! Es muy poderoso ¡Aléjense de aquí, animales! ¡Yo me encargo! ¡Uy, uy, corre, 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 corre! Bueno, con mi traje de supervelocidad igual no me puedo hacer mucho, eh Vamos a acercarnos aquí así Igual debería utilizar el traje de Iron Man, ¿no? ¡Lobos asquerosos! ¡Aléjense de aquí! ¡Váyanse por allá, mirad! ¡Vamos! Igual puedo invertir la polaridad de esto Y empujarlos Bueno, voy a tirar uno aquí A ver, aléjense Creo que esa cosa los empuja ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Eh, eh! Y me los lanza a mí ¡Hasta luego! Yo me encargo de este ¡Uf! Espera, 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 espera Bueno, no me hace mucho daño Oye, no he comido Vamos a comer un poquito Bueno, tengo que bajar para comer ¡Come, come, 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 come! ¡Uy, se me acabó la comida, muchachos! El titán de hielo se está retirando al centro ¡Uf! Ahí está, mírenlo ¡Ah! ¡Qué brinco! ¡Mira! Una foto ¡Uf! Cuidado, no me vaya a meter un palazo de esos ¡Uh, mírenlo! Espérate, déjame poner mi casco Dame un segundo Ahora te atiendo Vamos por acá Y creo que llega el momento, muchachos Creo que llega el momento de sacar el robot ¿Robot, estás preparado? Pues si no lo estás, no importa Toma, pum A ver, vamos a meterle el combustible ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Esto por aquí Me meto ¡Ahí está, muchachos! ¡Uf! ¡Qué manotazo me acabas de meter ahí, pequeño! Espérate, primero una miniatura aquí, ¿no? Para la gente A ver, quédate quieto ahí Vamos, ven, 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 ven Mira, sí Oye, ¿tú cómo te atreves, cobarde? ¡Pero lobo! ¿Estás loco? Espérate, espérate Una miniatura, muchachos Aquí con esta cosa Miren eso, miren eso ¡Enorme! Se ve impresionante, muchachos Mira, me estás saludando Buenos días, ¿cómo estás? ¡Ja, ja! No puedes con mi poder Soy demasiado poderoso ¡Uy, espérate! Me acaba de meter un palazo A ver, yo te voy a dar también, ¿eh? Vamos Vamos, titán de hielo ¡Vamos! Es fuerte, ¿eh? Mira cómo brinca Toma, unos cuantos disparos en la espalda Para rascarle ¿Cómo que se está retirando al centro? Ven acá ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Pero métele ¿Por qué no dispara mis rayos lásers? Que no tengo combustible Pero, pero, pero ¿Cómo no voy a tener combustible? Si tengo aquí como 4.000 Pero, pero, pero ¡Uf! No sé por qué no me contaba el combustible A lo mejor está defectuoso el robot Es que creo que cuando me da ataques Me quita la habilidad de pelear, ¿eh? ¿Qué es eso? Tienes algo en las patas Espera, espera, espera Espérame A ver, quédate quieto, quédate quieto No, no me deja No me deja moverme bien, muchachos Espera, espera, espera A ver, quédate quieto Ahí, quédate quieto Vamos, que quiero pasar Déjame, por favor Ahí está Tengo que darle en esa cosa de las patas No, pero déjame darte ahí las patas A ver, así Creo que si voy Uf No, es que se han sobrecalentado mis Mis piernas A ver, niño No, muchachos Voy muy lento Tengo que esperar a que se disminuya la temperatura de mis piernas Eso es Ahí, quédate quieto Pero quédate quieto un segundo, niño A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos Te tengo a ti Vamos, porquería Le estoy dando esa cochinada que es la que tengo que romper Ven acá Ven acá Ech Ah, bueno, pues entonces yo voy de este lado Eso es, eso es Aquí lo tengo Muévete, muévete, muévete Muévete Muévete, muévete, robado inútil Vamos Pero déjame pasar, porquería Uf Ahí está No, pero déjame darte las patas, inútil Tengo que esperar a que el tipo se dé la vuelta O distraerlo de alguna forma Así Eso es Lo tengo, muchachos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Le tengo que romper eso Creo que si le rompo eso lo puedo liberar, eh De su martirio ¿Qué nivel es? Nivel 1500 Bueno, es un poco fuerte, la verdad, eh A ver, vamos por acá, niño Es que se le calienta la... Espera Voy a hacer lo siguiente Que se distraiga con el robot Y yo le doy Yo le doy por atrás No, pero, pero, pero Ataca al robot, inútil Bueno, soy más rápido yo, eh Espada láser Es aquí donde tiene la corrupción Ven acá Eh, eh Vamos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Devuelve mi espada! Bueno, es un poco grande Pero una simple espada, ¿no? ¡No! ¡Uf! ¡Qué golpazo me acaba de meter, eh! Este ya no me hace tanto daño Como el otro El otro me hacía daño A través de mi armadura Porque tenía como una infección O algo A ver Oye, cálmate, ¿no? Te voy a meter un arcazo, eh Si no te quedas quieto ¡Oh! No, y me acabo de dar yo solo Espera, espera, espera ¡Oh! Eh, creo que le di, eh Le di, le di Tengo que romper esta cosa ¡Oh! No, espera Ahí es donde tengo que darle ¡Eh! Le rompí eso Le rompí la corrupción, muchachos Ahora tiene uno arriba ¡Vamos! Tengo que darle otro ¡Eh! ¡Relájate! Es por tu bien ¡Oh! ¿Qué le está pasando? ¡Oh! ¿Qué le está pasando, muchachos? Se está transformando ¡Oh! Le está brotando la corrupción Es que es demasiado poderoso Este arco, eh A ver Quédate quieto Quédate quieto, hijo Por favor Es por tu bien ¡Oh! ¡No, bobo! Es que eres bien bobo Si te estoy ¡Me está congelando, muchachos! ¡Me está congelando! Me está haciendo daño, muchachos ¡Me está congelando! ¡Oh! Tengo que ir al robot Mi robot creo que está congelado, eh ¡Uf! ¡Qué palazo me acaba de meter, eh! ¡Me está congelando, muchachos! Tengo que alejarme Velocidad turbo para quitarme la escarcha ¡Vamos! Tal vez con eso me lo quito ¡Uf! Me está congelando No sé cómo Pero aún así ¡Oye! Yo tengo mis poderes de piedra, eh Robert, quédate quieto ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me das! Tengo poderes de piedra A ver Esta, esta, esta llama Está enterido, eh Muchachos, estoy congelado No me puedo mover muy rápido Estoy congelado ¿Dónde estás, monstruo? ¿Dónde está? Es que tengo que darle ahí Donde está la corrupción No, muchachos Estoy completamente perdido, eh Espera, espera Vamos Cambia de cámara Muchachos, no puedo apuntar Uf No, no, no No me deja apuntar, muchachos Ahora, 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 ahora Eso, eso Distárate con ese Distárate con ese Disquírate con él Disquírate con él ¿Cómo le pegó la espalda, eh? Eso, eso, eso Ya se me quitó la La asquerosidad esa Vamos Pero pégale, pégale al robot A mí no Uf No puede ser, otra vez Me está congelando No, oye Pero que no seas momo Que te quiero ayudar, burro Vamos Es que vean No puedo darle, muchachos Uf No me deja Estoy congelado ¿Dónde estoy? ¿Dónde demonios estoy? Eh, ¿dónde estoy? Que no me puedo mover Espera, granada Eh, ahora ya se me quitó Vamos Otra vez para arriba Vamos Tengo que darle ahí Quítate, tonto Pero que no seas tonto Vamos Y te doy en el hombro Pero que burro eres Animal tonto Te vas a morir Porque Estás yendo hacia mis disparos Está bien tonto el animal A ver Vamos ¡Hop! Ay, otra vez le di en el hombro Pero que burro eres, animal Pero vamos para acá Otra vez al robot Yo creo que en el robot Es que Es que si le doy con el robot Se está girando todo el tiempo el inútil Tengo que montarme en él, muchachos Ven acá Ven acá Voy a subirme en ti ¿Me está haciendo daño, muchachos? Ven acá, cobarde No, es que no me deja acercarme Ustedes pensarán Ey, ¿por qué no te mueves hacia él? No, es que me mueve él solo O sea Él me mueve solito Toma Pero quítate, tonto Que te voy a dar en A ver, le voy a dar allá atrás ¡Hop! ¡No! Pero qué burro eres Se va hacia mis golpes El baboso ¡Hop! Se va a morir, muchachos Se va a morir el inútil Porque No quiere No se deja Bueno, pues está muerta la porquería Mira, haz lo que quieras ¡Eh! Ahí te quedas Te vas a morir Porque yo te quería salvar Pero No vas a poder Porque Hiciste una tontería A ver, vete para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que no Es que vean Es bien tonto ¡Hop! ¡Vamos! No, estás muerto, hijo Yo te quería salvar Pero eres un tonto Y te vas a morir Voy por el robot Y te voy a hacer pedazos Hasta luego Hasta luego, animalejo Es que eres bien torpe Adiós ¿Pudiste Haber sobrevivido E irte conmigo A casa Pero Vas a morir Vas a morir, animalejo Ante los poderes de Max Vamos Voy a intentar darle con esto Vamos Ah, es que es imposible Porque se mueve todo el tiempo Y aunque le rompa la corrupción Ya le rompí la corrupción, ¿eh? Creo que le va a salir otra, ¿no? Espera, espera Oh, ahí le sale otra, ahí Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego Le voy a meter un espadazo final ¡Toma! Ah, le quería dar un espadazo Oye, esa porquería es la que quería romper desde hace rato No, basura ¿Qué? Holograma del titán de hielo Oye, ¿por qué no me dio el otro? Toma, toma, porquería ¿Qué es esta porquería, eh? ¡Toma! Hasta luego Estoy sobrecargado, muchachos Tranquilos, el robot me puede ayudar Me ha dado un montón de basura, eh Bueno, me dio un montón de carne No sé para qué quiero tanto Vamos a tirar todo esto Pero me parece impresionante que ese animal haya sido tan torpe Como para no sobrevivir a mis ataques Bueno, me llevo esto Me dio un montón de cosillas Interesantes Me dio plantillas para mi robot A ver Y ya nada más nos hace falta el jefe del pasto Plantilla, 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 plantilla Plantilla Aquí tengo esto Que es la cabeza de toro Yo tenía la otra cabeza ¿Dónde quedó? Uy Aquí está, uf Pensé que se me había perdido Aquí está, mira, muchachos Tenemos que juntar las tres Ya tenemos una Tenemos otra Y tenemos que juntar la siguiente Voy a tirar esto Que no me sirve Esto tampoco Esto que es Guantes 1600 ¿Cuántos me dan los míos? 3000 No, estos no me sirven Esto tampoco Esto tampoco A ver, esta cuánto me da 1200 ¿Y esta cuánto? 3000 Bueno, hasta luego Y esta 1500 ¿Y este? 3000 Bueno, pues yo no sé de Odín De dónde sacan esas cosas Pero son muy poderosas, eh Y pues tenemos equipo para el robot De hecho se lo podemos poner A ver, ven acá, robot Bueno, no puedo ir muy rápido Porque estoy un poco herido Y le voy a poner al robot Sus editamentos A ver, creo que le puedo poner Esta cosa Ahí está Ahora se supone Que él atacaría con eso, ¿no? A ver Te voy a poner unos cohetes Creo que son estos, ¿no? No ¿Y con ¿Y con cuáles disparas? Ah, creo que son los otros, ¿no? A ver Creo que le tengo que poner de los otros Estos Fíjense nada más Estos aquí ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué? Ah, esta es la que lanza las bombas Ok, cierto, cierto, cierto Esto lanza bombas Y estas son de estas Son Estacas Ahí está, mira Es una combinación de armas interesantes Esto por aquí Ahí está Estos creo que no sirven Bueno, no son para este Esto no sé qué sea Este es un escudo Ascendente, mira Uh, este escudo está muy bueno Ese escudo está bastante bueno, de hecho Y Eh, ¿dónde dejé su arma? Ah, está aquí adentro Bueno, le voy a poner el escudo El escudo, muchachos Funciona de la siguiente manera Lo activas Se lanza Y tenemos un escudo invisible Que nos permite Protegernos de los enemigos Y después se regresa O sea, está padre ese De hecho, pudo haberlo activado Ahora que lo pienso Pero bueno No importa Eh, ¿qué otra cosa tengo? Ah, y el cañón este Que este la verdad No es tan bueno Pero Lo pudimos haber utilizado, eh A ver A ver qué hace Un poco aburrido, ¿no? Ni le hizo nada a ese animal A ver Pum Uy, uy Igual a ese sí, eh Bueno Pues hemos reventado al jefe de hielo Muchachos, la verdad Fue un combate bastante épico Pero a final de cuentas El tipejo Se resistió a A ser conquistado por nosotros, eh Vamos a ver si Por última ocasión Podemos hacer ¡Eh, eh! ¿Pero cómo se atreven, cobardes? Espera Yo tengo algo para ustedes, eh A ver Eh, ¿dónde está mi arma? Ahí está aquí ¿Cómo se atreven? Mira, 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 mira Vamos ¡Lluvia de sangre! Bueno, esta no es lluvia Mira, ¿sí? Mira, 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 mira Es como que le lanzo ataques A todos los enemigos cercanos Es como el ataque de Iron Man Vean, vean, vean esto Vean esto, vean esto Lanzo a mis robots Lanzo a los robots que atacan Oye Robots inútiles A ver Creo que ya se me acabaron, ¿no? Oye Ya se me acabaron las monstruosidades Oye, esta arma ya ni aguanta nada, eh Ya no las hacen como antes Durabilidad 1400 de 1500 Una cosa bastante lamentable Y no tengo nada más por aquí Pues no Voy a tomar un poquito de agua Y le voy a lanzar un ataque especial A esos tipejos Quietos, 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 quietos Y... Vamos ¡Pum! Uy, este está fuerte, eh Este está fuerte ¿Tú quieres uno? Mira, no te preocupes Mira Aquí tengo uno para ti ¿Qué? Que ya no sirve la máquina A ver ¿Por qué no? ¿Por qué no sirve? Ah, es que tiene que ser a rango Ok Entonces Lo que voy a hacer es Dispararte ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¿Y por qué me sacas del...? ¿Sí? ¡Pum! A ver Uy, hasta destruye piedras esta cosa Está bueno ese, eh No está tan malo Pero prefiero su... Creo que hace más daño esta pistola Bueno, vámonos de aquí, muchachos Hemos logrado el objetivo Hemos vencido al jefe de hielo Y ahora ya nada más nos queda el jefe del bosque Y tendríamos todo lo necesario para poder invocar Al jefe final, muchachos A la criatura Más poderosa de todo Ark A ver, vámonos por aquí Bueno, creo que ya no sé qué pasa después, eh Nunca he hecho esto Mira, ahí hay un castor Vamos a robarle, eh A ver qué me llevo de aquí, castorcillo Unas flores... Oye, de esas yo ni tengo, eh Unos hongos que luego son difíciles de conseguir Hasta luego, castorcillo ¡Vámonos! ¡Vámonos, robot! ¡Eh! Castorcillo travieso Hasta luego Yo soy el travieso, eh Uy, viene toda la pandilla de castores Pero espérate Me voy a... Voy a meter todo esto aquí Y... Robot Métete, métete, métete Rápido, rápido Que vienen los castores Te van a robar, eh Vámonos Está un poco... ¡Uh! Espérate, está un poco lastimado mi robot Debía haberlo puesto en modo de reparación Aunque no sé si se reparan en los pots Pero bueno ¡Vámonos de aquí, muchachos! El objetivo se ha cumplido Hemos vencido al jefe de hielo Que creo que es el más impresionante de todos Pero faltará ver el de... El de pasto O el de tierra Va a estar también bastante... Bastante fuerte El de bosque, perdón Y ya luego enfrentarnos al jefe final Que creo que se invoca por ahí arriba No me acuerdo dónde Bueno, de hecho ahorita les muestro Primero hay que salir de la zona de hielo Vamos a ir a velocidad turbo Vamos Nos salimos de aquí Oye, salte ya, ¿no? Creo que se invoca por allá O por acá atrás No me acuerdo Pero hay una zona de invocación Bueno, de hecho se los puedo mostrar ¿Saben cómo? Creo que con el teletransporte Me puedo ir ahí, ¿no? A ver, no estoy seguro Pero creo que con este teleport Ah, no, este teleport no sirve para eso Es que estos teletransportes No te llevan a los grandes A ver, vamos ¿A dónde vas? Inútil, quédate aquí A ver, vamos a ver Eh, conectado Ay, no, no sirve como yo pensaba Bueno, no importa Vamos a dejar por aquí el episodio, muchachos En el siguiente nos enfrentaremos Al próximo titán Que es el de bosque Que creo que también tiene Algunas características bastante interesantes Quiere que lo enfrente con el dragón Perdón, con el robot O, si ustedes prefieren Lo puedo enfrentar Con alguno de nuestros dinosaurios Podremos llevarnos a Perrito O a Gladiador Pongan en los comentarios si quieren Yo creo que podríamos ir con Perrito, eh Pero bueno Dejen unos buenos me gustan, muchachos Yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós